¡Vamos! ¡Vamos Tucumán! ¡Vamos Tucumán! ¡Vamos Jorges! ¡Gracias, dale! ¡Vamos Lucas! ¡Vamos Lucas! ¡Con él, con él, con él! ¡Apollo! ¡Cuidada, cuidada! ¡Maldita! ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos Isa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sistema, nada! ¡Sistema! ¡Tranquilo, Jor! ¡Tranquilo! ¡Armada ya! ¡Sali! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Mirá el frente! ¡Mirá el frente! ¡Mirá el frente! ¡Como! ¡ новos maestros! ¡Mirá el frente! ¡Mirá el frente! ¡Ayux ¡Vamos! ¡A la hora nosotros! ¡Mirá el frente! ¡ biblical! ¡Fue una manera! ¡Mirá el frente! ¡Mirá el frente! ¡Well! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bien, piti! ¡Bien, bicho! ¡Bien, per! ¡Bien, bicho! ¡Bien, per! ¡Bien, piti! ¡Demante! ¡Demante! ¡Bien, pero! ¡Buena, buena! ¡Bien, manchico, sistema! ¡Paciencia, José! ¡Tranquilo, dale! Y ahora informa Universidad 520 de su resultado parcial de la final de la Copa del Oro de Córdoba 5, manches y como ¡Teloid! ¡Aplausos! Mirad, no me gusta ni dejo. No me gusta que se corra para atrás. Bien. Eh bien. ¡Chocorra! 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 ¡Alto! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Linda George! ¡Ay, bebé! Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba José, Maneco, no importa, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, dale, saldamos, dale! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos Tucumán, dale! ¡Vamos Isa! ¡Arriba José! Y ahora informa personal Resultado parcial Final compañero Por lo más 12 Y por lo más 0 Informó Samsung Volve, volve Lucas Volve Lucas, volve Lucas Volve Lucas, me lo escobrí Acerca este Isaías Acerca este Isaías ¡Auluki! ¡Fuego! 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 Vení Lucas, vení Lucas Abrilo, abrilo, abrilo ¡Vámonos a ver! ¡Eh! ¡Ya! ¡Vale, dale! ¡Cuídalo, cuídalo, cuídalo! ¡Cuídalo! ¡Ya, manejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, manejo, ya! ¡Vamos, manejo! ¡Eh! ¡Hay ventaja! ¡Cacreador! ¡Cacreador amarilla! ¡Ya, ya! ¡No se reincorpora! ¡Nada! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, defensa, dale! ¡Vale! ¡Vale, Facu, pon este juego! ¡Facu! ¡Facu! ¡Monero, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mane! No, aparte, tuve una precaución ¡Aunque me cuesta, la puse más abajo! Entonces, abajo la línea de las otras dos. Pero cuando es muy allá, en la banderita, son las dos que están muy adelante y no lo ven nada. Abuel. ¡Auel! ¡Auel! ¡Bien, digo! ¡Aguro! ¡Bien, abudo! ¡Abudo! ¡Auel! ¡Abudo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, perdón! ¡Bien! ¡Bien! Allá, está calentando. El in-goal, el in-goal. Con chaleco, con chaleco. No, 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 no. No, 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 no. Se ha hecho una copa de oro. Córdoba, sí. Córdoba, sí. Informó, Zuri. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Agueteros, cuidado. Vamos, Nahuel. Salos. Salí, salí, salí. Arriba, Nahuel. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Pelota. Salí, salí, Nahuel. Juega, juega, juega. Hacia afuera, hacia afuera. Hacia afuera de cala. Cerró, Thor. Volvés, volvés. Arriba, Nahuel. Viene acá, Fors. Correla, Correla. Correla, Correla. ¡Vamos, Correla! ¡Vamos, Correla! ¡Vamos, Correla! ¡Dinos, Correla! ¡Ráador, Correla,ண Priol! ¡Rápido, RAD! ¡Abrido, RAD! ¡Ráador, RAD! ¡Thomas! ¡Vamos, Horrela! ¡Vamos! ¡Vamos, Horrela! ¡Vamos, Horrela! ¡Gracias! 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 ¡No te olviden refiero! ¡No te olviden! Y recordamos que el juez, primero al final que le haremos la ceremonia de fría de copas ¡Vente a estabilizar el control! No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Somos, somos, somos! ¡Hasta el número! ¡Alayma, en línea! ¡Cabe a Laima! ¡Alayma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, el crón! ¡Vamos, el crón! ¡Eh! ¡Vamos a buscarlo! ¡Dale a Tucumán! ¡Vení! ¡Vacá a Lucá! ¡Vacá a Lucá! ¡Vacá a Fernando! ¡Júrala! ¡Júrala! ¡Por acá! ¡Veniste! ¡Veniste! ¡Aca! 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 ¡Cabulo! ¡Cabulo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chuque! 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 ¡Chuque está tirado allá uno! ¡Machi! ¡Machi! ¡Machi quedó detenido! ¡Mira a usted! ¡Eh! ¡Control! ¡Control! ¡Paciencia! ¡Paciencia, chicos! ¡Paciencia! ¡No le arres! ¡No le arres! ¡Seguid cabulo! ¡Seguid cabulo! ¡Girá! ¡Cuidá! 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 ¡Faco! ¡Abre la cancha! ¡Faco! ¡No te arres! ¡No te arres! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cuiden la pelota! ¡Tenés uno menos! ¡Cerca! ¡Cuidá la pelota! ¡Cuidá la pelota! ¡Mueremos! ¡Paciencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuera, llaga! ¡Fuera, llaga! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Fuera abajo! ¡Que lo suelte, que lo suelte! ¡Que lo suelte! No puede techlear y rraquear ¡Se meten de costados! ¡No! ¡No puede techlear y rraquear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Una final en el último segundo! ¡Bien! 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 ¡Gracias!